Esto se llama La Promesa 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 Póngame en camino a dar el amor Esa fue mi promesa Poder cumplir Y no te dará nada verá No eres una promesa Si fue Esperar Esperar Dejar la puerta abierta Porque llegando en amor Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Esa fue mi promesa Master